Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo desactivar el ParaTi de YouTube. Esta nueva opción que sirve para que el algoritmo recomiende a nuestra audiencia los vídeos que cree más conveniente. Es bastante fácil, así que vamos a ello. Vamos al estudio, por ejemplo, desde el icono YouTube Studio. Vamos a personalización. Ya podemos ver el interruptor que nos desactiva o activa esta función, con lo cual YouTube recomienda contenido basándose en los intereses de la audiencia. Nada más, un saludo y buen día. Hasta pronto. Chao, chao.